¿Quieres saber cuáles son las tres condiciones que debe tener un entrenador para ser el mejor? Podríamos enumerar muchas, pero mi experiencia te puede asegurar estas tres. Con paciencia, esfuerzo y determinación puedes llegar tan lejos como te lo propongas. Una de las cualidades más necesarias para un entrenador formador es la paciencia. Sin ella es muy complicado realizar una buena labor con tus jugadores. Y en el fondo, lo que demuestra es confianza y aprecio en las personas que diriges. La paciencia te permite ver las cosas sin prisas. Y perseguí metas a largo plazo, sin urgencias. Hace pocos días he viajado con el equipo a Alemania para participar en un torneo. Me ha llamado la atención la paciencia con la que los entrenadores dirigían sus equipos. Eran todos de países del norte de Europa, con una mentalidad muy diferente a la que vivimos en España. No escuché ni un solo grito, ni una manifestación de enfado, ninguna actuación fuera de lugar en todo el fin de semana. Transmitían con su actitud una tranquilidad y una paz indescriptibles. Se jugaban la clasificación en un campeonato internacional de mucho prestigio. Equiparamos el nivel de nuestros decibelios con la intensidad. Puedes pensar que sin gritos tus jugadores no salen con la intensidad necesaria. Pero es un error. Lo que pude apreciar allí es que sin decirles apenas nada, salían a muerte en cada partido. Equiparamos el nivel de nuestros decibelios con la intensidad de nuestros jugadores. Pero nos equivocamos. Jamás había visto una intensidad tan brutal. Suben, bajan, presionan. Todos tienen muy clara su misión en el campo. Y el entrenador, en silencio, tranquilo, observándolo todo. Y no hablo de uno, ¿eh? Eran prácticamente todos. Siempre he dicho que conocer otras culturas es muy enriquecedor. Y allí pude aprender muchas cosas que luego puse en práctica. Convencido de su eficacia pedagógica. Durante dicho torneo, de vez en cuando, un equipo recibe un gol. Es natural. Miro al entrenador para ver cómo reacciona. Y veo que ni se inmuta. Sabe que sus jugadores lo están dando todo. Y que deben seguir luchando. Como hasta ahora. Hay mensaje y consejo constante. Por parte del entrenador. Pero sin nerviosismo. Muy tranquilos. No cabe duda de que me llevé una lección de Alemania. Que es difícil de olvidar. Soportar los reveses y los errores de tus jugadores. Con suma paciencia. Eso no quiere decir que el entrenador. No tenga en cuenta esos fallos. Como trabaja a largo plazo. Asume que los errores de sus jugadores. Los jugadores forman parte del aprendizaje. Y por lo tanto. No es necesario ponerse nervioso. En ningún momento. Perder la paciencia. Es perder la batalla. Sigue el partido. Y entre los muchos aciertos. Se repiten los pequeños errores. Pero la reacción del entrenador. Es siempre la misma. La comprensión. La total confianza en sus jugadores. Con mucha paciencia. Sigue dándole esos sabios consejos. Con la idea. De conseguir una mejora en ellos. Sin traumatismos. Sin salidas fuera de todo. Sin prisas. No hay nadie más fuerte. Que esos dos guerreros. La paciencia y el tiempo. Pensaba en la paciencia de los entrenadores. Que trabajan en el mundo del fútbol base. Cuando deseas verdaderamente formar. Está claro que. Debes mostrar paciencia. Porque te das cuenta que son. Muchas las cosas que. Desde muy jóvenes. Deben aprender. Todo se desarrolla en un plano inclinado. Donde poco a poco. Se va apreciando su progresión. El jugador en bastantes ocasiones. No entiende lo que le explicamos. O quizás se distrae. Por falta de concentración. Normalmente. Las cosas. No le salen a la primera. Ni a la segunda. Y eso tú lo sabes. Y por ese motivo. Le sigues animando. Y corriendo. Hasta la saciedad. No te cansas de repetir las cosas. De diferentes formas. Para conseguir ese objetivo. A largo plazo. La paciencia es un árbol. De raíz amarga. Pero de frutos muy dulces. Todos recordamos. Este entrenador. De nuestra infancia. Que creía en nosotros. Y nos ayudaba. A dar los primeros pasos. En el mundo del fútbol. Nos transmitía. Esa ilusión. Cada vez que. Dábamos un paso adelante. En ese camino complicado. Del deporte. Nos mostraba. Un recorrido. Lleno de dificultades. Donde. No cabe el amor propio. Poco a poco. Con humildad. Y buenos consejos. Íbamos superando. Los pequeños obstáculos. Que iban apareciendo. A lo largo del camino. Mientras. Nuestro entrenador. Con la mirada sonriente. No dejaba de darnos ánimos. Continuamente. Para ir venciendo. La multitud de errores. Que cometíamos. Ante la paciencia. Que mostraba. Todo lo soportábamos. Felices. Con la satisfacción. Del esfuerzo realizado. Los niños. Que practican fútbol. Sueñan. En ser. Como sus héroes. Pero. No se dan cuenta. Que para llegar a ser. Como ellos. Es necesario. Mucho esfuerzo. Mucho sacrificio. Mucha humildad. Y es labor tuya. Como entrenador. Hacerles ver. Claramente. Que deben evitar. Esa mentalidad. Del que lo quiere alcanzar. Todo. Rápidamente. Esa es la lógica inmadura. De los niños. Que no quieren esforzarse. Y se rebelan. Si no consiguen. Todo inmediatamente. Yo les sugeriría. A su oído. No pretendas correr. Cuando todavía no sabes caminar. Todo en la vida llega. En su momento. Y tú debes aprender. A esperar. En contraste. Se puede apreciar. A tu alrededor. A jugadores. A jugadores que. Que van avanzando. Paso a paso. Sin desesperarse. Por nada. Y que. Terminan. Muy arriba. Sin apenas. Darse cuenta. La paciencia. No es solo una virtud. Del buen entrenador. También. Es un valor. Que debes inculcar. A tus jugadores. Desde el primer momento. Eso les permitirá. No ir más deprisa. De lo que realmente pueden. Y no saltarse. Ningún paso esencial. En su formación. La paciencia. Está en ir. Paso a paso. Luchando. En pequeñas cosas. Las pequeñas victorias. De cada día. Valora en tus jugadores. Cada uno de los. Pequeños avances. Que se van produciendo. Después. De un esfuerzo. Un paso. Y luego otro. Sin desesperarse. Cuando. Resbalan. O se caen al suelo. Levantándose. Una y otra vez. Con ánimos. Sabiendo que. Cada vez que se levantan. Son más fuertes. Y más expertos. Para seguir el camino. Que les lleva a la meta. Todo lo que vale la pena. Necesita paciencia. Me llamó fuertemente. La atención. En este torneo. La reacción. De los jugadores. Alemanes. Cuando. Les metían un gol. En lugar de. Desanimarse. Y bajar los brazos. Se limitaban. A sacar. El balón. Del centro del campo. De forma. Inmediata. Para seguir jugando. E intentar poner. Más esfuerzo. A partir de ese momento. Tampoco. Tampoco. Se impacientaban. Ni se ponían nerviosos. Mirando el reloj. Para saber si había tiempo. Para remontar el partido. Simplemente. Seguían jugando. Esta es. La pedagogía épica. Formar. Poco a poco. A las personas. Enseñándoles. Corrigiéndoles. Animándoles. Si deseas ser un buen entrenador. No te inquietes. Si tus jugadores. Aprenden. Lentamente. Confía en ellos. A pesar de sus debilidades. Incluso. Cuando reaccionan. De forma. Inadecuada. Nadie llega a la meta. De un salto. Las grandes victorias. Se alcanzan. Paso a paso. Muestra optimismo. Al comprobar que. Los errores. De tus jugadores. Permanecen. Con el paso del tiempo. Puede parecer. Que tu objetivo. Está demasiado lejos. Y que no lo van a poder alcanzar. Transmíteles. Que confías siempre en ellos. Porque. Sabes. Que la progresión. De tus jugadores. Es lenta. Pero eficaz. Por esta razón. Cuando te enfadas. En un partido. Porque. Uno de tus jugadores. No está poniendo. En práctica. Lo que tú le has enseñado. Estás dañando. Al deportista. Has de mostrar. Mucha más paciencia. Que vea tu seguridad. En que terminará. Aplicándolo correctamente. A veces. Puede faltarle. Con una visión. Más tranquila. Y confiada. Del trabajo. De tus jugadores. Piensas. Que. Ellos son capaces. De. Asimilar. Tus enseñanzas. Con inmediatez. Y no es así. El aprendizaje. De tus jugadores. Desgraciadamente. No funciona. A la velocidad. Que tú pretendes. Poco a poco. Irás comprobando. Que los chicos. Mejoran. Cuando. Les demuestras. Esa confianza. Que merecen. Desde. Desde un principio. ¿Cuántas veces. Has escuchado. Las quejas. De los padres. De tu equipo. Comentando. Que su hijo. Lo pasa mal. Porque no. Gana partidos. Y se desanima. En realidad. Es un error. Razonar así. Piensa siempre. En positivo. Cualquier adversidad. Tiene su lado bueno. Tú. Como entrenador. Puedes aclararles. Que ante las adversidades. Pueden actuar. De dos formas. Rendirse. O poner esfuerzo. Para conseguir. Que los errores. Que está teniendo. Puedan superarse. Si se rinden. Fracasarán. En el deporte. Y si ponen esfuerzo. Seguro que mejorarán. Porque. Su actitud. Les hace cada vez. Más fuertes. Cuando veo. A los jugadores. Profesionales. Colocarse. Unos sacos. De arena. En las piernas. Entiendo. Que es como. Una carga. Que te permite. Crecer. En potencia. Y cuando. Te las quitas. Parece que vuelas. Pues eso es lo que pasa. A los que sufren. Adversidades. Y luchan. Por mejorarlas. Salen mucho más preparados. Que los que siempre ganan. Ver las cosas con optimismo. Forman parte de tu paciencia. Como entrenador. Porque. El optimista. No se desanima. Cuando las cosas salen. Mal. Dale la vuelta a la situación. Y. Descubre. Lo positivo. De las situaciones. Adversas. Un equipo. Que siempre gana. Lo primero que piensa. Es que todo lo hace bien. Y eso es. Falta de humildad. Provocada por el éxito. Fácil. Para que no crezca el orgullo. En tus jugadores. Procura inculcarles. Medidas. De. Medidas de prudencia. Cuando ganan. Aclárales. Que lo peor. Que les puede pasar. Es que se relajen. Al advertir. Que. No tienen rival. Y muéstrales. Que siempre. Hay muchas cosas. Que mejorar. En su juego. Pese a que. Ya hayan obtenido. Una nueva victoria. Recuérdales con frecuencia. Que los verdaderos tesoros. Del futbolista. El hambre. La sed. El calor. El frío. El dolor. La deshonra. La pobreza. La soledad. La traición. La calumnia. Revelarse. Impacientarse. Rechazar esos tesoros. Cuando se presentan. Son reacciones fáciles. Comprensibles. E incluso justificables. Sin embargo. Es el momento de enseñarles. Principalmente. Con tu ejemplo. A ser pacientes. Aceptando esas contrariedades. Como una oportunidad. Para mejorar. La paciencia. Debes manifestarla. Con todos. Y en todas las circunstancias. Una forma de conseguirlo. Es. Querer a todos tus jugadores. Con sus defectos. Y cualidades. No hagas nunca. Discriminaciones. Ni valoraciones. Que puedan ser injustas. Muchas veces. Las cosas. No son como. Quieres. Que ocurran. Sino. Que vienen dadas. Y has de saber. Recibirlas. Con alegría. Sin perder. Nunca. Los nervios. Cuando tus jugadores. Fallan. Lo que has de hacer. Es. En lugar de enfadarte. Armarte de paciencia. Y detectar. Cuanto antes. Las causas. De ese error. Para corregirlas. Los jugadores. Lo agradecerán. Porque. Gracias a tu actitud paciente. En lugar de sentirse culpables. Por la derrota. Esta se convierte. En el punto de partida. Para la mejora. Les estás motivando. Para seguir esforzándose. La paciencia. Te ayuda. A ser comprensivo. Con tus jugadores. Consciente. De que. Las personas. Mejoran. Con el tiempo. Con paciencia. Esfuerzo. Y determinación. Puedes llegar. Tan lejos. Como te lo propongas. ¡Suscríbete al canal!